Hola a todos, bienvenidos a Cápsula Channel, espero que se encuentren muy bien el día de hoy y listos para aprender. Hoy en este tutorial de SketchUp veremos cómo utilizar la herramienta de línea, ya sea la línea sencilla o a mano alzada, y algunas opciones que tenemos con estas y cómo hacer objetos planos, las diferentes caras de una figura geométrica, lo cual nos va a hacer un cuerpo sólido para poder hacer otras opciones dentro de un diseño o mueble. Si te interesa saberlo, suscríbete y comenzamos. Bien, estamos ya en la interfase de SketchUp, voy a ponerlo en vista frontal. Aquí tenemos a Laura, que es nuestra referencia, referencia para saber si las medidas o escalas que usamos sean las correctas. Hoy vamos a quitar a Laura, entonces voy a seleccionarla y le voy a dar suprimir o vivir, dependiendo de su teclado. Ya, Laura ya no está aquí. Bien, veremos la herramienta de línea. Línea es la opción principal para iniciar cualquier cuerpo geométrico. La línea son segmentos, sí, y los segmentos, pues son lo que nos van a dar las figuras. Damos un clic a línea y voy a dar un clic en cualquier parte. Voy a clic aquí, le estiro. Si yo le estiro recto, se puede tornar rojo. Me dice que está paralelo al eje rojo o a esta línea roja. Si yo lo pongo de manera que me quede al eje azul paralelo, se me va a convertir en azul. Y lo puede hacer igual en el verde. En este caso lo voy a dejar en el rojo. Si yo doy un clic aquí, me va a decir cuánto tiene y en la parte inferior derecha me va a decir cuánto mide de largo. Yo puedo teclear 5m que corresponde a 5 metros y doy enter y esa línea tiene 5 metros. Como no me he salido del comando, aquí estoy conectado todavía. Entonces, si yo voy hacia abajo y en vez de teclear 5m, 10m que son metros, puedo teclear 12, apóstrofe, enter y me va a dar 12 pies. Entonces, ese es como podemos integrar las medidas o dimensiones que nosotros le vamos a dar. Es importante que manejamos el mismo sistema de medición, ya sea inglés o métrico. Si quiera los dos que nosotros queramos hacer, es conveniente. Al terminar, podemos dar Escape y se termina el comando. También, si yo estoy en la opción de selección y quiero empezar a hacer una línea, solamente tengo que teclear L. Yo tecleo L, automáticamente se me convierte mi cursor en un lápiz. Y puedo seguir dibujando. Cada vez que yo doy un clic, va a ser una línea. La línea nos sirve para hacer figuras de cualquier forma. Si yo quiero que me quede al final, empecé una línea, un segmento, le doy un clic. Y se me va a hacer un cuerpo completo. Una cara sólida, donde yo ya voy a poner a hacer otras cosas. También podemos dividir estos segmentos. Vamos a poner un clic aquí, y puedo dar un clic aquí, o puedo dar un clic en cualquier parte. Entonces, esto ya son dos piezas. Si yo selecciono mi herramienta seleccionar. Y aquí, puedo ver que son dos segmentos. Si yo tomo mi herramienta de seleccionar. Doy un clic a esta. Es una pieza. Clic a esta, y es otra pieza. Si, esta es una figura plana, que no tiene medidas, que no tiene nada. Bien. Voy a tomar la herramienta de borrar. Y yo puedo dar un clic. Y donde pase mi borrador, se seleccionan las piezas y se borran. Bien. Puedo tomar la herramienta de selección. Y abrir una ventana. Esta ventana, esta ventana, esta ventana puntiaguda, me dice que todo lo que esta ventana toque, va a ser seleccionado. Y así es. Si yo abro mi ventana, de izquierda a derecha, esta que me dice que solo lo que esté dentro de ese cuadro, va a ser seleccionado. Si ustedes se fijan, este es un cuadro sólido, una línea sólida. Si yo lo hago de derecha a izquierda, se convierte en una línea puntiaguda. Entonces, todo lo que va aquí, lo que esté dentro de ese cuadro, va a ser seleccionado y podré borrar. Por eso están azules, ¿no? Están seleccionados. Entonces, solamente borré. Pero si yo abro una ventana puntiaguda, todo lo que toque, va a ser seleccionado. Y lo podemos borrar. Puedo tomar aquí en cuenta, si no quiero batallar con las mediciones, nos vamos a la información del modelo. Y aquí, selecciono donde dice unidades. Aquí estoy en arquitectura. Puedo poner decimales. Decimales, pulgadas, pies, llardas, milímetros, centímetros o metros. Yo lo voy a dejar en pulgadas. Y voy a seleccionar 0.00. Esta es la precisión. Que tan preciso quiero que sea un dibujo. ¿Cuántas decimales después del punto necesito? Tres es suficiente para, en el caso mío. Si yo selecciono línea, doy un clic aquí. Al momento de que yo estire hacia un lado, derecha, izquierda, arriba, abajo. Pues voy a, la línea va a cambiar, ya sea en rojo, ya sea en azul, ¿sí? O puede ser, ¿sí? En verde. En este caso tendría que quedarme en paralela. Pero aquí no lo puedo hacer. Pero con esta herramienta de orbitar, no puedo girar. O bien, si presiono la rueda del mouse, me convierte en orbitar. Y de esta manera, puedo mover mi imagen. ¿Sí? Y yo puedo mover también mi línea que me quede conforme el lado que yo quiera ver. Luego clic aquí. Me dice que tiene, ¿sí? Esta línea. Tiene 160 pulgadas. Yo la quiero de 100 pulgadas. 100 pulgadas. En la parte inferior derecha, vemos que dice 100. Como ya configure mis medidas en mis unidades. Entonces, ya tengo que saber que son 100 pulgadas. Puedo poner 48 pulgadas. Doy enter. Y se hace una línea de 48 pulgadas. De aquí mismo, voy a dar un clic hacia abajo. Que me quede en azul. Y le voy a dar 48 pulgadas. Y lo doy hasta mi izquierda. Se convierte en una línea roja. Y quiero que me quede paralela a la que está arriba. Solo tenemos que acercarla. Me dice punto final. Y si yo lo bajo, me abre una línea puntiaguda. Cuando esta línea se convierta en roja y tengamos la línea puntiaguda, quiere decir que está paralela al rojo a 90 grados. Alineado con la línea de arriba. Y ya de ahí, puedo unir este. Y aquí ya se convierte en un objeto sólido. Puedo dividirlo. Al dividirlo, doy un clic en esta esquina. Y en cualquier parte. En este caso, me dice punto medio. O bien, punto final. Vamos a seleccionar punto medio. Aquí ya tengo dos secciones. Esta es una sección, una cara. Y esta es otra cara. Si yo tomo de aquí. Lo uno a la parte de la esquina de abajo. Y ya tengo tres caras. Pero ya tengo un triángulo. ¿Sí? Yo puedo borrar. Esta línea. Esta línea. Y esta línea. Ya tengo un triángulo. Ya es otra figura geométrica. Así sucesivamente podemos ir haciendo una serie de opciones o de figuras geométricas que tengan medidas. También podemos dividir un segmento. Simple y sencillamente seleccionamos la línea. Y le damos al botón derecho. Y seleccionamos dividir. Puede ser subdividido en la cantidad de segmentos que nosotros queramos. No necesariamente tiene que ser uno solo. En este caso tengo seis segmentos con una longitud de 8.944 pulgadas. Si yo lo hago más corto. Tendría tres segmentos con una longitud de 17.888 pulgadas. Y ahí puedo dividir. Entonces hay muchas opciones que podemos hacer para modificar nuestras líneas. Y poder hacer otras opciones. ¿Sí? Donde nosotros podemos agarrarnos de un punto para iniciar otro. ¿No? Aquí como nos dividimos tenemos este punto final. Y ya puedo tomar una línea que me va a quedar en este caso paralelo a estas. ¿Qué va a ser hasta de donde yo defina? En este caso tiene 90 grados. ¿Sí? Y puedo tomar mi línea y hacer otra línea y hacer otra cara. Otra superficie sólida. Estas son algunas de las opciones que podemos hacer con línea. Y hacer figuras geométricas de diferentes tipos. Vamos a seleccionar la herramienta de borrar. Y voy a borrar. Mi línea. Puedo tomar mi herramienta de selección. Abrir una ventana puntiaguda. Seleccionar. Y declarar, subyuir o borrar. Bien. Veamos la línea de mano alzada. La línea de mano alzada es muy sencilla. Si yo la selecciono. Y doy un clic. Esta es como si yo tuviera el lápiz en la mano. Dependiendo de que tan derecho escriba. Pues va a ser. Mis líneas o mi figura. Pero nos puede servir para muchas opciones. Si. Donde nosotros podemos unir un punto. Con otro punto. Y de esta manera. Cerrar. Hacer una figura. Convertirla. Convertir esa línea. O esa figura. En algo que sea sólido. O un aspecto sólido. Esta línea no es tan difícil de hacer. Pero. Lo podemos usar en algún momento. Para hacer algún dibujo. Que nosotros. Quieramos. Dependiendo de lo que estemos haciendo. Bien. Ahora seleccionaré. Borrar. Y borrar. X línea. Cada vez que yo borré una línea. Pues se van desapareciendo. Y van haciendo segmentos. Yo puedo hacer un zoom. Con mi rueda. Central del mouse. Si la muevo. Puedo hacer un zoom. O puedo retirar el objeto. Voy a tomar mi herramienta de selección. La ventana puntiaguda. Selecciono. Y le doy zoom. Bueno. Básicamente. Eso es lo que nosotros. Vemos. Con la opción de línea. Yo puedo hacer cualquier figura. Geométrica. Con esto. Tengo. Mis puntos de referencia. Que me van a servir. Para hacer diferentes. Figuras. No necesariamente. Tienen que terminar. En ese punto. Sino que. Simple y sencillamente. Puedo tomarlas. Para hacer. Diferentes. Formas. Bien. Amigos. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Este video. Hoy iniciamos. Básicamente. Algo de cómo utilizar. Las herramientas de línea. Hemos utilizado. La herramienta de borrar. Y seleccionar. En el próximo video. Veremos cómo hacer. Figuras. Geométricas. Con las herramientas. De rectángulo. Y círculo. Para ir utilizando. Diferentes tipos. De herramientas. En cada uno. De nuestros. Tutoriales. Espero que les haya gustado. No dejen. De dejarnos. Sus comentarios. Suscribirse. Y darle. Ese clic. A esa campanita. Que está ahí abajo. Un clic. Para que ustedes. Les lleguen. Las notificaciones. De nuestros próximos videos. Hasta. La próxima. De nuestros próximos videos.